Dos presuntos estafadores fueron detenidos en la ciudad de Injarnación los mismos. Supuestamente presentaban un comprobante de envío de dinero. No se descartan otros hechos. Es un problema social. Hoy por hoy ya este tipo de estafas no es algo aislado, es algo que está afectando a la ciudadanía en general, a la seguridad de los negocios electrónicos, por decirlo así, a partir de las redes sociales y propiamente de la seguridad bancaria en cuanto a comprobantes fraudulentos que son generados a partir de aplicaciones y personas que a consecuencia de esto terminan siendo engañadas y perdiendo sus inversiones en cuanto a, por ejemplo, el caso de ayer, donde una persona primeramente envía a través de un servicio de encomienda aquí a la ciudad de Injarnación un equipo electrónico por valor de 11 millones de guaraníes. Esta denuncia es radical en la Comisaría Décima de Asunción y a partir de ahí comenzamos a investigar, a hacer una patrulla, por decirlo así, en la plataforma digital en busca de otras personas que se identifiquen con este modo operandi, donde constatamos que varias personas o han sido víctimas o de repente han llegado a contactar con la Injarnación criminal, aportan datos, hasta llegar a una persona que taxativamente dice yo estoy por enviar otro equipo electrónico similar, entonces nos ponemos en contacto, citamos a esta persona para que erradique su denuncia y efectivamente, el mismo comprobante del mismo banco fraudulento, que la excusa es la misma de siempre, como la negociación era en horas de la noche, el monto no se ve reflejado aún porque al día siguiente en un horario hábil va a poder visualizarse y ya el apuro por parte del supuesto comprador, que no es más que el estafador, en que la encomienda sea enviada. Entonces a partir de ahí montamos un trabajo en torno a enviar la mercadería en una caja o más bien una caja y a partir de ahí, desde aquí, desde Encarnación, esperar a que llegue la encomienda y monitorear, bajo coordinación y autorización de la agencia de encomienda y en coordinación con el fiscal, esperar a que llegue a la persona a retirar esa encomienda. En ambas personas que resultaron víctimas, una víctima efectiva, en el sentido de que envió un equipo electrónico, eso fue la cabeza del proceso, por decirlo así, pero no recibió un pago. La segunda persona, a partir del contacto que realizamos con ella, no tuvo una pérdida económica, hablamos de una tentativa en ese caso. Y ambas personas son de asunción. Sin embargo, tenemos denuncias por parte de víctimas que han sufrido el mismo modo operando y aquí en Encarnación. Por eso está hablada de una problemática social que alcanza a toda la ciudadanía en todo el país. Además de sí mismo se ha incautado el vehículo en el que se encontraban, además de otros elementos. Dos.